Hola yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola yo soy Carbiac, estamos en un nuevo video en el cual vamos con la guía completa de los desafíos de la semana 9 de Fortnite, así que empecemos. Y bueno pues el primer desafío nos dice que hay que activar una grita al comprársela en un personaje, como saben hay diferentes personajes alrededor del mapa los cuales te van a estar pudiendo vender lo que sería esta grita. Aquí te estaré dejando un mapa con la ubicación de todos los personajes que te pueden vender una grita en el mapa. En esta ocasión ya estoy en uno de los personajes que básicamente este se encuentra justamente en la isla o más o menos al lado de la isla de lo que sería acumulaciones ayudadas. Aquí podríamos encontrar al personaje de Jonsi Náufrago que básicamente cuando hablas con él como puedes ver aquí ya te dice activa una grita y te estaría costando 245 lingotes de oro. Entonces tenlo en cuenta ya que si no llevas esta cantidad pues básicamente no vas a poder activar la grita y de esta forma no vas a poder completar este desafío. Entonces consigues los 245 de oro, vienes a hablar con alguno de los personajes como digo aquí te muestro uno que sería Jonsi pero de todos modos tienes el mapa para que vayas a buscar algún otro. Y básicamente tienes que comprar la grita en cuanto la activas como puedes ver justamente aquí ya estarías completando este primer desafío. Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que hay que cazar un jabalí. Para esto te recomiendo que vengas a lo que sería la zona de cultivos colosares como puedes ver justamente aquí ya que justamente en esta parte de enfrente de cultivos siempre podemos encontrar jabalís. Como puedes ver aquí siempre vamos a poder encontrar estos tres jabalís. Entonces para este desafío únicamente nos pide que casemos en uno entonces pues básicamente tendrías que elegir a uno de estos eliminarlo. Y en cuanto lo elimines pues bueno ya tendríamos completado este desafío. Esto como puedes ver en esta zona de aquí es bastante sencillo ya que como saben alrededor del mapa siempre lo que serían los animales salvajes se van moviendo, nunca están cerca de una zona. Entonces puede llegar a ser algo complicado el poder encontrar uno. Sin embargo como digo aquí siempre vas a poderlo encontrar siempre todas las partidas vas a encontrar tres jabalís de esta zona. Entonces te recomiendo que vengas aquí para que lo puedas completar mucho más fácil. Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que hay que pasar 7 segundos a 7 metros de una gallina que huye. Para esto te estaré mostrando una ubicación donde siempre vamos a poder encontrar estas gallinas que básicamente es la granja que se encuentra justamente aquí. Como puedes ver está a un lado de lo que sería cultivos colosales y lo que sería el huerto. Justamente en esta zona siempre vas a poder encontrar tus gallinas. Entonces básicamente para hacer este desafío nos tendríamos que acercar a una gallina y básicamente que ésta empiece a correr. Como puedes ver estamos justamente aquí, la espantamos, esperamos a que corra un poco y después tendríamos que ir corriendo atrás de ella más o menos calculando los 7 metros que nos pide el desafío. Entonces pues básicamente tendríamos que estar persiguiendo la gallina tomando nuestra distancia hasta que nos vaya contando los 7 segundos para poder completar este desafío. Como les digo pues bueno esta es la única zona donde conozco que siempre salen las gallinas. Usualmente también hay en lo que serían las agujas pero bueno aquí es un poco más complicado de encontrarlas. Sin embargo justamente en lo que sería la granja aquí siempre vas a encontrar estas dos. Entonces pues bueno aquí puedes estar un rato probando hasta que puedas completar este desafío. Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que hay que obtener vida en la tormenta. Para esto pues como saben tenemos diferentes objetos de curación, ya sea algunas ventas, algún botiquín, incluso algún objeto del suelo como pueden ser las manzanas o el maíz. Vamos a necesitar para poder completar este desafío. Para esto te recomiendo que vengas al modo de refriga por equipos ya que como puedes ver la tormenta avanza mucho más rápido y se forma mucho más rápido. Entonces con que consigas un objeto de curación pues bueno ya sería suficiente. Entonces básicamente esperamos a que nos alcance la tormenta y en cuanto nos alcance la tormenta automáticamente utilizamos lo que sería nuestro objeto de curación. Con obtener uno de vida ya sería suficiente. Por eso es que les digo que con una manzana o con unas ventas pues bueno ya lo tendrías. Entonces en cuanto te cures ya tendrías completado este desafío. Y bueno pues para este desafío nos dice que hay que aturdirnos con una granada de choque mientras estamos en la tormenta. Esto pasa igualmente que con el anterior desafío tendríamos que esperar a que nos alcance la tormenta para poder hacer este desafío. Igualmente que en el anterior te recomiendo que vayas al modo de refriga ya que las tormentas se forman mucho más rápido que si te vas a algún otro modo. La cuestión aquí es que bueno forzosamente necesitamos encontrar lo que serían las granadas de choque para poder hacer este desafío. Teniendo dos o una con que encuentres ya sería suficiente. Entonces es tan sencillo como meternos dentro de la tormenta, utilizar la granada y en cuanto nos dispare pues bueno ya automáticamente tendríamos completado este desafío. Entonces como puedes ver es bastante sencillo. Aquí en este modo de refriga por equipos es mucho mejor ya que tienes la oportunidad tanto de abrir mucho más cofres como de que la tormenta se genere mucho más rápido. De hecho si abres todos los cofres y no encuentras la granada pues bueno como puedes ver tienes una pequeña zona donde todavía puedes abrir más cofres. Para tratar de buscar lo que serían las granadas incluso lo que serían los drops. Entonces si o si en algún cofre o en algún drop te va a tocar lo que serían estas granadas. Entonces en cuanto las tengas te diriges a la tormenta, la avientas hacia el suelo contra ti y ya tendrías completado este desafío. Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que hay que sobrevivir a fases de la tormenta. En esta ocasión para este desafío te recomiendo más que utilices algún modo normal como puede ser solitarios, escuadrón, tríos. Ya que ahí será mucho más fácil ya que a pesar de que la primera tormenta no se forma tan rápido. Las demás tormentas pues bueno son más que las que se llegan a formar en refriga por equipos. Como pueden ver aquí únicamente se ha formado una y faltan ahora un minuto con 30 segundos para que se forme la siguiente. Entonces si te vas al modo de solitario pues bueno ahí será mucho más fácil. Lo que tienes que hacer básicamente es sobrevivir el mayor tiempo posible para sobrevivir las mayores cantidades de tormentas. En esta ocasión yo únicamente llevaría una, aquí falta un minuto con 20. Y en cuanto pase este minuto con 20 la zona se tiene que cerrar de este punto a este punto. En cuanto se cierre automáticamente ya me encontraría la siguiente y entonces ya llevaría dos. Y tendría que ver cuál es el siguiente círculo. En cuanto se forme el siguiente círculo y la tormenta se lo alcance pues ahí sería otra tormenta. Entonces por eso es que te recomiendo el modo de solitario ya que ahí sería mucho más rápido. Ya que ahí las tormentas pues son más, te dará tiempo a utilizar más. Ya sean unas 3 o 4 tormentas incluso. Entonces recuerda que para este desafío son 5. Entonces puede ser que se consiga en una partida si es que tienes una muy buena partida y llegas a lo que sería el final. En el caso de que no sé si por lo menos trata de que en cada partida sobrevivas una o dos tormentas que son bastante sencillos. O si no vente aquí al modo de refrigar. Y como puedes ver la primera tormenta es bastante sencilla. Entonces lo que puedes hacer es te esperas a que pase la primera tormenta. En cuanto pase te sale la partida, te vas a otra. Y así lo vas haciendo hasta conseguir las 5 que necesitamos para este desafío. Y bueno pues el siguiente desafío también es bastante sencillo. En esta ocasión nos dice construir en la tormenta. Pero para esto pues no creo que se necesite explicar mucho. Lo único que necesitamos saber es que vamos a necesitar un total de 100 de material. Ya sea de cualquier tipo ya que nos pide que construyamos un total de 10 construcciones. Entonces básicamente lo que hacemos es meternos en la tormenta. Y obviamente tratar de construir lo que serían las 10 construcciones. Que son bastante sencillas de hacer. Entonces como puedes ver automáticamente aquí ya tendría completado este desafío. Con hacer unas cuantas paredes, rampas, lo que tú quieras. Mientras sean 10 pues bueno ya tendríamos completado este desafío. Y bueno pues el siguiente desafío básicamente es el legendario. Recuerden que este es el desafío que más experiencia nos va a dar durante la semana. Aparte de que este es un desafío por fases. En esta ocasión este desafío es bastante sencillo. Ya que únicamente nos dice que hay que pescar peces. Sin embargo puede ser algo complicado ya que son bastantes peces los que necesitamos. Para la primera fase son un total de 50. La segunda 100. La tercera 150. La cuarta 200. Y la quinta y más complicada 250 peces. Entonces como puedes ver son bastantes. Sin embargo hay un lugar en el cual vas a poder pescar bastante. Y tener la oportunidad de poder hacer este desafío más rápido. Y básicamente estoy hablando de la isla que se encuentra justamente aquí. Como puedes ver se encuentra cerca de acantilados arenosos y feudo furtivo. Aquí todo lo que es alrededor de esta isla. Hay bastantes peces los cuales vas a poder utilizar. Así como también unas cañas de pescar. Que como puedes ver estas se encuentran justamente aquí. Debajo de lo que sería la casa principal por así decirlo. Justamente aquí tenemos un barril. Y obviamente tienes la oportunidad tanto de que te toque una caña de pescar normal. Una caña de pescar azul o incluso un arpón. Que obviamente sería mucho más fácil. Entonces pues básicamente tienes que ir poco a poco alrededor de la isla. Pescando obviamente teniendo la suerte. De que te toque algún pez y no un arma como me acaba de pasar aquí. Pero bueno como puedes ver aquí tenemos lo que serían todas las pozas de peces. Que obviamente dependiendo de tu suerte van a ser ocasiones en las que te salgan más. O ocasiones en las que te salgan menos. Como puedes ver aquí ya haríamos cuatro. Aquí tenemos más. Y si vas dando alrededor de todo lo que sería la isla vas a ir encontrando cada vez más. Entonces por eso es que te recomiendo esta zona. Para que lo puedas hacer mucho más fácil. Ya que si te vas a algún otro lugar. Pues bueno se te podría complicar algo. Entonces pues en esta zona sin duda alguna es la mejor para poder pescar. Creo yo que no hay tantas zonas de pesca en otro lugar más que en esta isla. Como pueden ver aquí la verdad es que no me salieron muchas. Me salieron bastantes pocas. Sin embargo hay ocasiones en las que prácticamente toda esta orilla está llena de pozas para pescar. Entonces pues sin duda alguna esta sería la mejor forma. Recuerda que puedes utilizar las pozas para que te salgan mejores peces. Sin embargo si tú pescas en lo que sería el arco anormal. Pues también tienes la oportunidad de que te salga un pez. Solo que puede ser que sea un poco más difícil. Ya que te pueden salir materiales, balas y algún otro tipo de cosas. Pero como puedes ver también tienes la oportunidad de que te salga el mini pescado. Sin embargo en las pozas de peces como que de cierta forma aseguras un poco que te salga un buen pescado. Como en esta ocasión es el normal. Entonces pues básicamente aquí tienes que estar pescando bastante. Hasta conseguir los 250 peces del desafío legendario. Y bueno pues eso fue todo por el video. Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.